Porque en realidad... Regalar... Hola, ¿cómo están? Yo soy Cato de Metro y Medio y hoy les voy a traer más un tag sobre promociones por Navidad en Quito, Ecuador. Entonces, quería decirles, comentarles que regalar un libro es una buena opción, ya que eso expande tu mente, aumenta tu vocabulario y en realidad, regalar un libro es hacer la diferencia. Entonces les decía eso. Les voy a traer las promociones que tienen las librerías en Quito esta época. Va primero. El Club Dumas, que se ubica en Amurión y Díaz de Agosto, tiene el 10% de descuento en todos los libros que pueden encontrar en toda la librería. Y también hay café y wifi gratis, así que... Bueno. También, el Búho, que es en Amazonas y Robles, tiene un descuento del 15% en todos los libros y envío gratis por sus pedidos en internet. Y también hasta el 26 de diciembre viene esta promoción, así que si quieren aprovecharla, aprovechenla. Porque está muy buena, en realidad... Yo quiero libros. Bueno. Mr. Bugs también tiene un bono de 10, 20, 50 dólares, que lo pueden adquirir en locales y pueden regalar. En verdad, es una buena idea de regalar un bono, si quieren regalar libros, porque a veces no nos gustan los mismos tipos literarios o los mismos géneros. Entonces, yo estaba pensando... Un día fui a Mr. Bugs y encontré a una señora que decía que quería cambiar un libro, porque le regalaron un libro que le encantaba leer, pero no era el tipo de sus libros. Entonces, es como que... Ah, sí, a mí me gusta... A mí me gusta leer... No sé, fantasía. Y me mandan uno de Stephen King, entonces como que... No. Ya. Y también... Tiene recomendaciones de títulos en su página de Facebook. Y también... A los... A las compras de mayores de 25 dólares van a recibir un regalo en la página web de Mr. Bugs, mrbugs.com.es También en libraria tenemos un 15% de libros de sede y vestales. Y esto se ubica en Occidental y Callea subiendo al centro comercial El Bosque. En realidad, también quisiera decirles que quisiera hacer un tour por todas las librerías y en verdad... Hoy pasé por libraria, así por afuerita, en Occidental. Entonces dije, está hermosa, tengo que venir. Y desde que la abrieron tengo ganas de ir, entonces... Quizás estos días vayan si la aún no me quita mucho tiempo. Y también pueden conseguir una gift card de 10, 20 y 50 dólares en libraria. LibriMunit me dijo que tenía promociones que posiblemente quizás tenga promociones por esta época, pero estén más atentos a la página web y eso es realmente lo que está pasando. Tienen que estar atentos porque... Igual como les había dicho, también una... Tecnilibro para tener sorteos tiene el 10% de descuento en todos los libros y va a tener sorteos el 30 de diciembre. Un bono lo van a sortear, así que es buena idea comprar en cualquier lado. También... Rayuela. Rayuela tiene... Por la compra de 50 dólares en libros, ustedes pueden... Mi hermana me está gritando detrás y no sé por qué le dije que me ayude a canalos porque son las 9 de la noche y me hace caras. Bueno, el punto es que dice más de 50 dólares un libro infantil ilustrado y con la compra de 100 dólares ustedes tendrán gratis el libro de relatos del aprendiz de Bruno Sáenz. Así que si quieren regalar algo por esta Navidad espero que sean libros porque eso va a cambiar la perspectiva de una persona. Va a ser un mejor mundo para esa persona así que espero que les haya gustado y también felices fiestas porque creo que también les estaré molestando el 24. No tengo idea. Mi hermana me está tomando fotos y quizás de eso suene después pero quizás lo borre. Gracias, esto soy yo, soy Cata de Metro y Medio y espero que les haya gustado y también que disfruten estas fiestas y les recomiendo unos libros que es Cuentos de Navidad de Charles Dickens que está de 12 a 21 dólares El Expreso Polar y Como el Grinch robó la Navidad hasta hasta 20 dólares así que espero que les haya gustado y también que regalen libros y si tienen recomendaciones y a los 100 suscriptores regalaré un libro así que los veo y mi hermana está como que ya cállate esto soy yo soy Cata de Metro y Medio y y ¡Suscríbete! Gracias.